Este programa es clasificación A, apto para todo público. Mis amigos, como siempre aquí en La Bohemia, resaltando a estos grandes compositores con estos intérpretes que nos darán vida y alegría. Aquí, en La Bohemia. ¡Venga! Mis amigos, vamos a tener el gusto de escuchar en esa voz de Mari Carmen a estos grandes compositores. Primeramente, Alfonso Esparza Otea. Un gran compositor nacido en Aguascalientes en 1834 y, desafortunadamente, la vida nos lleva en cauces. Él perece el 1950 a los 55 años. Pero vamos a recordar sus melodías. Vamos a recordar precisamente lo que en este programa se va a redactar y cantar. En esa voz de Mari Carmen, interpretándola con un viejo amor. Mis amigos, los viejos amores a veces le dan a unos recuerdos grandes y a veces muy tristes. Pero este gran compositor, su primer trío que tuvo, se llamó el trío Veneno. Que ellos, pues, lógicamente tenían un swing de otra manera, pero con esta interpretación, con esta melodía que fue internacionalmente conocida, Alfonso Esparza Oteo está en la gloria dentro de los compositores e intérpretes. Fue uno de los grandes compañeros que insistió en que se hiciera el cómulo de compositores aquí en la Ciudad de México. Y él fundó en 1945 la primera institución de compositores. Muy recio para las composiciones, para todo aquel gran ser que le da vida a los compositores. Pero aquí me recuerdo yo muy bien que en sus ayeres se recordaba mucho ahí en la XCW. Claro que en 1923 él tuvo las primeras composiciones, una de ellas es Tu mamá tuvo la culpa. No sé por qué será, pero así es la vida, ¿verdad? Pero en recordar a este compositor para mí es, aunque yo no tuve el gusto de conocerlo, como a muchos compositores, pero ¿qué les parece si Mari Carmen nos interpreta la primera melodía de este gran maestro Alfonso Esparza Oteo? Un viejo amor. ¡Venga! Por unos hojasos negros, igual que penas de amores. Hace tiempo tuve anhelos, alegrías y sin sabores, alejarlos algún día me decían casi llorando. No te olvides que no te olvides de la vida mía, de lo que hoy te estoy cantando. ¡Venga! 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 Pues mis amigos, ¿qué les parece si ahora otro gran compositor Manuel Esperón González? Todos aquellos grandes de aquella época, como mencioné, son los que nos han dado vida a todos los intérpretes. Manuel Esperón González, pues imagínense, musicalizó infinidad de películas. Sus actores, Jorge Negrete, Pedro Infante, tantos que le dieron el lujo, como siempre. Ahí sí tuve yo el gusto de compartir, ahí en Mayorazgo, con ese gran señor. Muy amable, ya el señor estaba grande, pero de todos modos tenía un swing, una alegría, que me contagió también por su amistad. Esta canción, esta bella melodía, No Volveré, interpretada también por las Aguilillas, por Andrés Huesca, por los Tres Haces, tantos grandes intérpretes que le dieron la vuelta al mundo con sus melodías. Esta bella melodía ha sido interpretada por Mackin Kuhl, fíjense nada más, Frank Sinatra, allá en Las Vegas era una alegría cuando salían los mariachis con ellos e indiscutiblemente se le recuerda. Bueno, pero aquí hay una cosa triste también, Manuel Esperón muere el 2013 aquí en la Ciudad de México. Hoy, para mí es un placer también que Mari Carmen comparta con nosotros, con estas bellas melodías, y nuestro gran pianista Nachito Sánchez, como siempre aquí, Sánchez Barajas, eh. Como siempre, alegrándonos, dándonos vida. Cuando lejos me encuentre de ti, cuando quieras ser Dios contigo, No hallarás un recuerdo de mí, ni tendrás más amores conmigo, yo te juro que no volveré, aunque me hagas pedazos la vida. Si una vez con locura te amé, yo de mi alma estarás despedida. No volveré, te lo juro que no volveré, te lo juro que no volveré, te lo sigo llorando de rabia, no volveré. No pararé, hasta ver que mi llanto ha formado. No haré, yo de mi alma estarás despedida. No volveré, te lo juro que no volveré, sino volveré, así. No volveré, así. No volveré, así. No volveré, así. No volveré. No volveré, así. Borrachera que nos terminamos En el tren de la ausencia me voy Mi boleto no tiene regreso Lo que tengas de mí te lo doy Pero no te devuelvo tus besos No volveré Te lo juro por Dios que me mirá Te lo digo llorando de rabia No volveré No pararé Hasta fuerte mi llanto ha formado Un arroyo que olvido ha negado Un pecho de suerte Hasta fuerte mi llanto ha formado de rabia Yo nací en Monterrey Nuevo León y cuando me titulé como maestra a los 18 años llegué aquí a Querétaro con mi plaza y de aquí Me mandaron a la sierra y ya tengo pero bastantitos años aquí en Querétaro Yo digo que yo soy una regiomontana muy queretana adoro Querétaro Allí en Monterrey hay escuelas particulares, escuelas estatales, federales y las escuelas estatales son como particulares también Yo estaba en una escuela estatal y pues parecía particular así gente de dinero, gente de solvencia económica muy fuerte pero nosotros no Entonces a mí jamás, nunca, nunca me escogieron para un bailable En toda la primaria nunca participé en un bailable Porque pues nunca me eligieron, sabían, no sé por qué que yo no iba a poder comprar esos vestuarios tan caros Pero cuando estaba en cuarto llegó un maestro que iba a ser el maestro de coro Él sí, nos formó a todos y a todos nos tomó la voz y me eligió para participar en el coro de la escuela Y a partir de ahí fue un descubrimiento tan hermoso, nos enseñaba canciones antiguas Y ya no me importó tanto que nunca me escogieron para bailar Ahora estoy aquí con ustedes en este hermoso programa donde gracias Homero por darme la oportunidad de participar en él Gracias Nacho por acompañarme, mil gracias Y me encanta este programa, mil felicidades Homero Porque me parece como una bellísima ventana en la que nos podemos asomar al pasado Y ver, disfrutar todos esos poemas musicalizados que nos dejaron nuestros artistas de antaño Mil, mil felicidades, mil gracias, que sigan los éxitos Bueno mis amigos, pues ahora otro gran compositor Esa sí tenía mucho swing también, era muy alegre Bueno mire, todos, todos les platico porque yo tenía la oportunidad Yo creo que todos los que andamos en ese medio Allí en la XW al entrar había un café donde nos juntábamos todos a esta hora De las 2 a las 6, 7 de la tarde, las pláticas Y ahí sabíamos, oye fíjate te voy a dar esta canción, a los intérpretes Ahí se daba mucha alegría a todos estos grandes compositores José Ángel Fersuquilla precisamente Él tuvo mucho éxito con esta bella melodía Cariño Nuevo Que, fíjense como se compuso esta melodía Dicen que por allá, por Uruapan estaba La Cruz Roja hizo una, pues una conmematoria para él Para que él siguiera dándole lujo a sus compositores Pero en un pueblo donde estaba mucha tierra Pero invitó a varios artistas y fueron Dicen que fueron en un camión de segunda Todos llenos de polvo Y ahí iba una señorita al lado de Fersuquilla Iban muy alegre y le dice Oye, yo te voy a decir la canción que voy a cantar Que voy a interpretar, dijo Pero tú apunta la letra Y así se fueron Y cuando llegaron allá donde iban a actuar Y le pregunta a la señorita Oye, ¿y quién es tu cariño nuevo? Ay, pues si ya sabes para qué me preguntas Fíjense cómo son las cosas Le dio la oportunidad que era por ella Que iba a su lado Y le compuso esa bella melodía Así son los compositores Por algo les da gusto O interpretan la melodía Por la plática Por la presencia Por tantas cosas Muchas veces por cosas que son amargas Y otras veces alegres Esta bella canción La interpretaron varios precios en México Pero esta canción De cariño nuevo La cantaron también el trío Las Siluetas Que también le cantaron Échame a mí la culpa Son canciones que se quedan en el corazón Las siluetas eran tres guitarristas grandes Raúl Salazar Imagínense nada más Raúl Salazar En la armonía Y Carlos Lico En la primera voz Y ese gran compositor Que todos nos acordamos De Gasparín Un gran guitarrista Cantando Échame a mí la culpa Y cariño nuevo Bueno, ¿qué les parece? Si nos la escuchamos aquí En Querétaro Con Mari Carmen Y acompañada De Nachito Ese gran pianista En el bar Décadas Para ustedes, mis amigos Cariño nuevo ¡Venga! Igual que en tierra suelta La humedad penetrar Así te metes tú Un poquito a poco Podríamos decir Que apenas te conozco Y ya te llevo en mí Como algo que en mis tomos Como algo que en mis tomos Y me haces falta tú Como el azul al cielo Y estoy unir a ti Como el calor al fuego Me hiciste revivir Me viste Mi consuelo Pagiste Para mí Cariño nuevo Cariño nuevo Espero que tu amor Que es mi cariño nuevo Me alivie del dolor Que otro amor Que otro amor dejó Dentro de mí Y me haces falta tú Y me haces falta tú Como el azul al cielo Y estoy unida a ti Como el calor al fuego Me hiciste revivir Me viste Mi consuelo Trajiste Para mí Cariño nuevo Cariño nuevo Estaada Divino Recordare Espero que tu amor Que es mi cariño nuevo Me alivie del dolor Que otro amor dejó Dentro de mí Dios me haces, soltas tú Como el azul al cielo Y estoy unita a ti Como el calor al fuego Me hiciste revivir Me viste y consuelo Trajiste para mí Cariño, cariño nuevo Mis amigos, ahora vámonos con este gran compositor de Baja California Mi amigo Ramón Francisco Aguilar Ese también era un gran compositor periodista Por ahí también nos veíamos ahí Porque era nuestro barrio La XEU, Ayuntamiento 52 Ahí nos manteníamos todos Porque queríamos conocernos unos a los otros Pero miren, todos Yo creo que todos tienen un tiempo Este gran compositor En aquellos ayeres 1950 Pues escuchaba mucho de él Porque él fue Compositor de más de 400 melodías Dicen que desde muy pequeño Él a los 6 años Su primer amor Fíjense nada más Se acordaba a él Y compuso también Bellas canciones Para los niños Para los jóvenes Y para los viejos también Miren, él Muy joven Se fue precisamente De Mexicali A la Ciudad de México Y ahí se enamora De Lilia Guizar La hija De Tito Guizar Era otro gran actor Que para nosotros Pues es un recuerdo Muy importante Dicen que todos estos compositores Fueron los protagonistas Del bolero En aquellos ayeres De 1950 Y hoy pues lo recordamos Porque para mí Fue un gran guitarrista también Y pues él Era el ambiente De estar compartiendo Con todos ellos Y él pues Afortunadamente Se fue a Estados Unidos Y allá fue donde murió A los 88 años Pero no ha muerto Para mí todos esos compositores Que ya dejaron de existir Pero dejaron Un cómulo de melodías Pues aquí están En cada melodía Recordándolos Recordándolos Y hoy en la voz De Mari Carmen Pues yo creo que Nos va a dar un gusto Compartir aquí En nuestra televisora Canal 10 Con esta bella melodía Aún Te acuerdas de mí Para ustedes Mis amigos Venga ¿Aún se acuerda De mí? Aún me tienes cariño Una carta recibí Donde reclama mi olvido Aún se acuerda Aún se acuerda De mí Pero que no le querés Yo 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 No Merezco Su Amor Merezco Más Su Rencor Si aún Se acuerda De mí Te niego Ahora Me De Tómito Mis Sagrario De La Vesicha Que Yo Siempre Le he causado Aún Se acuerda De mí Pero Que no Les Querer Yo No No Merezco Su Amor Merezco Más Su Rencor Si aún Se acuerda De mí Más 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 Te niego ahora De toditos mis agravios De la desdicha Que yo siempre le he causado Aún se acuerda de mí Pero que no le quedé Yo no merezco su amor Merezco más su rencor Si aún se acuerda de mí Pues mis amigos agradeciéndoles mucho A Mari Carvin, a Nacho Y a todos los compañeros que han compartido con nosotros Y también darles una noticia muy agradable para todos nosotros Tenemos nuevo director El señor Joaquín San Román Novoa Que para nosotros todo este cómulo de compañeros Le damos muchas felicidades Y que tenga muchos éxitos Homero de Jesús presentó La Bohemia ¡Venga! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!